muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy 12 signos en el amor la segunda parte soltero comenzando por un signo muy importante como lo es libra marca libra las de basto carta de la esperanza y la carta que es en pantalla el desconcierto pero antes de eso quiero compartir unos aspectos astrológicos que están brillando en el mundo para todos los signos del planeta tierra solo en casa 3 así como aquel que decide llevarle una rosa a su amada pero recibe el rechazo porque ella aspira mucho más mercurio en casa 2 los anillos rotos en el amor te podrán conducir a desear entablar nuevas posibilidades en el amor luna en casa 2 como mujer soltera te crecerás en medio de la adversidad decidirás dar saltos en la búsqueda de la felicidad en pareja ahora si ha llegado el horóscopo esperado libra enero 20 al 27 de enero 2017 soltero marcado por la carta de las de basto que ves en pantalla la carta de la buena estrella de la esperanza miren esa bella dama y por supuesto la carta del desconcierto debemos decir que se encuentra júpiter en libra como mujer sentirás ese deseo de viajar así como de armar tus maletas para conocer lugares estilo playas islas pero también países desarrollados que te permitan sentir el latido de la vida ya que una estrella brilla muy fuerte para ti así que conocer a alguien en el extranjero por internet o viajando podrás ser algo en lo cual podrás pensar de forma serena como hombre las desgracias pasadas te harán sentir bastante dolor e inclusive ira así que podrás sentirte algo acelerado como con el reloj personal bastante apresurado en el amor esperas lo mejor esperas encontrar a esa mujer que te haga sentir vibrando esa mujer con la cual puedas pasar toda la noche abrazados y en el día simplemente disfrutando su belleza y sus gestos lo cual lo cual podrá ser colirio para tu vida está claro júpiter en libra viene marcado primeramente certificado la información para usted por la carta de la esperanza porque aquí lo que dicen los cielos lo certifican las cartas es decir lo certifican los astros en la tierra enrique yo no hablo hablan los cielos y usted recibe respetuosamente para su vida la energía que se está emanando desde los diferentes niveles hoy con el nivel de los astros pero cuando trabajamos los horóscopos individuales no solamente incorporamos los astros sino también los espíritus recuerdo que cuando hice este horóscopo hoy es el resumido la segunda parte el resumido doce signos pero recuerdo que cuando hice libra completo el espíritu era una bella dama viajera y se presentó a través de esta carta júpiter en libra te lo certifica la carta de la esperanza como mujer sentirás ese deseo de viajar así como de armar tu maleta para conocer lugares estilo playas islas pero también países desarrollados que te permitan sentir el latido de la vida ya que una estrella brilla muy fuerte para ti así que conocer a alguien en el extranjero por internet o viajando podrás ser algo en lo cual podrás pensar de forma serena como hombre vienes marcado como hombre por la carta del desconcierto como hombre las desgracias pasadas eso lo certifica para usted esta carta ruda del desconcierto las desgracias pasadas te harán sentir bastante dolor e inclusive ira así que podrás sentirte algo acelerado como con el reloj personal bastante apresurado en el amor esperas lo mejor esperas encontrar a esa mujer que te haga sentir vibrando así como en el cielo así como está esta mano ahí en el cielo y que te haga sentir vibrando lo representa el haz de basto toda la fuerza vertical que trae el haz de basto todo ese ímpetu que trae el haz de basto impulsado por una mano celestial esperas encontrar a esa mujer que te haga sentir vibrando eso se lo representa el haz de basto que hoy viene a traer toda la energía la virilidad masculina esa mujer con la cual puedas pasar toda la noche abrazados y en el día simplemente disfrutando su belleza y sus gestos lo cual podrás ser colirio para tu vida bonito no? vamos con Scorpio mis amigos y mis amigas de Scorpio vamos a ver que tenemos por aquí autoridad 3 de copa y 11 de copa autoridad 3 de copa y 11 de copa autoridad 3 de copa y 11 de copa vamos a ver que dice en los cielos como mujer sabrás romper las cadenas que te tenían presionada y es que simplemente tu poder personal te permitirá dejar atrás esa relación que representaba simplemente oscuridad para ti para comenzar a limpiarte de todo lo viejo y anticuado y pasar a construir una relación que te permita comenzar a soñar nuevamente y que si es posible llenar todas tus esperanzas de vida como hombre acostado boca arriba con tu ventana cerrada sentirás ese deseo de conectarte con la estrella lejana que te ilumina así que soñar por tener a esas dos damas que anhelas será un sueño que aunque muy distante puede estar te permitirá conectarte con una alegría aunque lejana pero podrá impactar tu consciente positivamente así que simplemente eso activará los mecanismos mentales para que comiences a pensar cómo hacerlo una realidad como mujer solo certifica la carta de la autoridad sabrás romper las cadenas que te tenían presionada y es que simplemente tu poder personal hablando de poder personal lo certifica la autoridad te permitirá dejar atrás esa relación que representaba simplemente oscuridad para ti para comenzar a limpiarte de todo lo viejo y anticuado y pasar a construir una relación marcada por el 3 de copas que ves en pantalla que te permita comenzar a soñar nuevamente y que si es posible llenar todas tus esperanzas de vida como hombre ¿cuál hombre? este caballero que viene sobre su caballo este es un caballero de copas como hombre acostado boca arriba con tu ventana cerrada sentirás ese deseo de conectarte con la estrella lejana que te ilumina así que soñar por tener a esas dos damas que anhelas será un sueño que aunque muy distante puede estar te permitirá conectarte con una gran alegría aunque lejana pero podrá impactar tu consciente positivamente solo certifica para usted el 11 de copa el caballo de copa así que simplemente eso activará los mecanismos mentales para que comience a pensar cómo hacerlo una realidad sagitario rueda 9 de oro y 6 de basto rueda 9 de oro y 6 de basto 6 de basto 9 de oro ahí va sagitario en el amor saturno en sagitario así como aquel hombre que se lleva su caña de pescar a la orilla de un lago y simplemente estando sentado espera que le llegue su oportunidad así tú también como hombre estarás pendiente de encontrar esa dama que te permita llenar todas tus expectativas resumidas en un abrazo y un beso fresco que llegue hasta el alma y haga iluminar todos tus sentidos y latidos del corazón como mujer simplemente decidiste no seguir soportando la bota que intentaba pisarte y con tu mano izquierda con un gesto decidido le dijiste que no ahora simplemente te tocará arreglarte y respirar profundo para superar esa etapa de dominación y pasar a una etapa más serena la cual primeramente tiene que estar marcada por ti por esa superación personal que te permita sentirte cómoda y en un segundo momento poder encontrar esa pareja que verdaderamente te valore y te haga sentir importante Saturno en Sagitario lo marca comenzando este caballo de basto que hoy este caballero con sus seis bastos y su caballo blanco que hoy vienen a representar esas cañas de pescar sentado en calma en serenidad en tranquilidad así como aquel hombre este que ves en pantalla el seis de bastos que se lleva su caña de pescar a la orilla de un lago y simplemente estando sentado espera que le llegue su oportunidad así tú también como hombre estarás pendiente de encontrar esa dama que te permita llenar todas tus expectativas resumidas en un abrazo y un beso fresco que llegue hasta el alma y haga iluminar todos tus sentidos y latidos del corazón como mujer representada hoy por la carta de la rueda simplemente decidiste no seguir soportando la bota que intentaba pisarte y con tu mano izquierda con un gesto decidido le dijiste que no ahora simplemente te tocará arreglarte y respirar profundo para superar esa etapa de dominación y pasar a una etapa más serena la cual primeramente tiene que estar marcada para ti por esa superación personal superación personal que viene marcada por el nueve de oro para usted que te permita sentirte cómoda y en un segundo momento poder encontrar esa pareja que verdaderamente te valore y te haga sentir importante vamos ahora capricornio quien te marca capricornio ermitaño 6 de copa y haz de oro 6 de copa y haz de oro capricornio mercurio en capricornio como hombre intentará extenderle la mano a damas que verdaderamente te impresionan y te llaman la atención pero sentirán desinterés hacia ti debido al alto nivel de sus aspiraciones te tocará observar un nivel más bajo en tus relaciones recuerda que por algo se empieza en la vida lo importante es no desilusionarse luna en capricornio así como aquel que ha recibido los impactos de las piedras y adicionalmente ha llegado una bota a pisarlo pero repentinamente con sus dos manos se ha quitado ese peso encima Plutón en capricornio así como una bella dama que frente a su mostrador espejo muestra todo su esplendor y siente la fragancia de sus perfumes en su cuerpo así tú tendrás el temple como mujer y el brillo en tus ojos para prepararte a salir y disfrutar de esas invitaciones que muchos te harán a salir simplemente mostrar tu sonrisa natural será tu mejor presentación personal está claro mis amigas que echan cartas en el plano terrenal ya vieron que son varias conjunciones astrológicas pero está verdaderamente representado por estas tres cartas para certificárselo usted con mucho respeto cuando se habla de mercurio en capricornio lo certifica este amigo del ermitaño como hombre cual hombre el que ves en pantalla intentarás tenderle la mano a damas que verdaderamente te impresionen ves como él le tiende la mano y estas damas son dos esta y esta representada en una flor porque simbólicamente la mujer viene representada por una flor te llaman te llaman la atención sobre todo damas muy esplendorosas pero sentirán desinterés hacia ti debido al alto nivel de sus aspiraciones te tocará observar un nivel más bajo en tus relaciones recuerda que por algo se empieza en la vida lo importante es no desilusionarse luna en capricornio marcado por el as de oro así como aquel que ha recibido los impactos de las piedras y adicionalmente ha llegado una bota a pisarlo pero repentinamente sus dos manos hoy representada por esta mano que ves aquí en pantalla la ves sus dos manos se ha quitado ese peso de encima lo ha dejado mira lo dejó abajo plutón en capricornio representado por el 6 de copa así como una bella dama que frente a su mostrador espejo muestra todo su esplendor y siente la fragancia de sus perfumes en su cuerpo así tú tendrás el temple como mujer y el brillo en tus ojos para prepararte a salir y disfrutar de esas invitaciones que muchos te harán a salir simplemente mostrar tu sonrisa natural será tu mejor presentación personal acuario acuario templanza enamorado y nueve espadas templanza enamorado y nueve espadas ahí vamos sol en acuario como mujer abrirás abrirás tu cierre mágico y sentirás el poder de la intensidad del amor en tu interior aun cuando no sientas que es la mejor manera o forma ideal podrás tener encuentros casuales en lo cual la intensidad del amor florezca y el cierre del pantalón no será un impedimento para dejar entrar la intensidad de la pasión en tu interior y en ese momento tú como mujer estarás envuelta en una luz muy cautivadora así que simplemente te dejarás guiar por el momento al poner la mano sobre el hombro de él como hombre la pasión por las fiestas marcarán tu vida así que escuchar música o simplemente asistir a centros nocturnos donde el baile esté imperando te podrá abrir la posibilidad para disfrutar de toda la belleza existente son noches que vienen marcadas por el perfume de mujeres hermosas que muestran todo su despliegue corporal al ritmo de la música y el baile simplemente unir las manos para permitir que la pasión en el amor comience a crecer cuando se dice sol en acuario evidentemente viene marcado por este sol representado por el sol en el amor que sería este ángel cupido y la carta de los enamorados como mujer abrirás tu cierre mágico y sentirás el poder de la intensidad del amor en el interior esa es esta que está aquí aun cuando no sientas que es la mejor manera o forma ideal podrás tener encuentros casuales marcado y certificado por la carta de los enamorados en los cuales la intensidad del amor florezca y el cierre del pantalón no será un impedimento para dejar entrar la intensidad de la pasión en tu interior y en ese momento tú como mujer estarás envuelta en una luz muy cautivadora así como la luz que emana este ángel desde los cielos así que simplemente te dejarás guiar por el momento al poner la mano sobre el hombro de él así como esta dama pone la mano ¿lo ves? sobre el hombro de él certificado para usted fehacientemente por escrito por la carta de los enamorados seguimos como hombre habla el ermitaño la pasión por la fiesta marcará tu vida así que escuchar música o simplemente asistir a centros nocturnos donde el baile esté imperando esos centros nocturnos marcados por el nueve espada te podrá abrir la posibilidad para disfrutar de toda la belleza existente eso lo certifica para usted el ermitaño son noches que vienen marcadas por el perfume de mujeres hermosas que muestran todo su despliegue corporal al ritmo de la música y el baile simplemente unir las manos para permitir que la pasión en el amor comience a crecer Pisces una belleza como dicen mis amigas italianas una belleza Enrique bien Pisces ¿quién te marca? Pisces ¿qué cartas te certifican la información hoy? Pisces vamos a buscar a Pisces está claro está claro no hay que ir muy lejos este 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 señor la conjetura tres de espada y listo el papa está clarito vamos con Pisces Pisces venos en Pisces así como aquella mujer que introduce su mano izquierda dentro de una fuente de agua fresca para llenar su vasija así tú podrás renovar tu impulso y voluntad en el amor Marte en Pisces así como aquel hombre que con fuerza golpea su pecho así tú decidirás con impulso mantener una relación de pareja pero observarás que como agua se irá de tus manos progresivamente el control de la relación Neptuno en Pisces como mujer soltera podrás asistir a centros nocturnos en donde con tu vestido lograrás resaltar el esplendor de tu cuerpo y así todos los presentes entenderán la majestuosidad que posee las copas podrán marcar la pauta mientras la fuerte sonrisa une las miradas para anunciar la unión de los corazones en medio de sábanas blancas Venus en Pisces viene marcado por la carta del Papa se lo certifica usted el Papa porque cuando se dice así como aquella mujer que introduce su mano izquierda dentro de una fuente de agua fresca aquí tiene el Papa su mano izquierda sobre el báculo que representaría el agua fresca para llenar su vasija y representaría la vasija así tú podrás renovar tus impulsos y voluntad en el amor seguimos voluntad renovada con la voluntad de la carta del Papa Marten Pisces lo marca la conjetura así como aquel hombre ¿cuál hombre? este que ves en pantalla que con fuerza golpea su pecho así tú decidirás con impulso mantener una relación de pareja pero observarás que como agua se irá de tus manos progresivamente el control de la relación Neptuno en Pisces como mujer soltera marcada por el 3 de espada especialmente el corazón que ves en pantalla podrás asistir a centros nocturnos en donde con tu vestido lograrás resaltar el esplendor de tu cuerpo y así todos los presentes entenderán la majestuosidad que posees las copas podrán marcar la pauta mientras la fuerte sonrisa une las miradas para anunciar la unión de los corazones en medio de sábanas blancas sábanas blancas representadas también por la carta de las vestiduras de la conjetura bien siempre os he dicho que este horóscopo es solar al ser solar es mi deber compartir cada día con ustedes conocimiento y sabiduría que viene hoy marcada por la carta del asesoramiento cita textual de wikipedia según el timeo el alma estaba compuesta de lo idéntico y lo diverso sustancia que el de miurgo usó para crear el alma cósmica y los demás astros fin de la cita textual de wikipedia que viene marcada evidentemente por la carta del asesoramiento pero vamos a ver si hay algún espíritu que desea venir a hablar aquí a la sesión de tarot de enrique si tienen permiso para venir para acá es una dama tiene un diploma en la mano es una dama vamos a ver que dice extiende como un certificado como un pergamino lo abre con su mano derecha el pergamino tiene letras doradas antiguas dice que viva la paz que alce el vuelo la paz que las personas laven sus cabezas que limpien su frente su boca que laven sus manos que renoven sus vestiduras que se preparen porque la batalla que viene es espiritual la batalla cuando llegan los espíritus la oscuridad la oscuridad a reinar tienen que estar sus cabezas limpias porque los espíritus intentarán de la oscuridad intentarán nublarlos y a muchos lograrán inclusive desgarrarlos así que para los momentos difíciles nos dice este espíritu de esta bella alma de esta bella dama tenemos que estar preparados en pureza para recibir los ataques y tener la claridad suficiente para saber también donde resguardecernos por eso nos llaman a limpiar nuestra mente para que pueda brillar nuestro séptimo chakra y limpiarlo significa activarlo que ya además bien quiere decir es activarlo para poder divisar la oscuridad cuando se nos aproxime y si es de agacharnos agacharnos y si es de unir las manos y orar hay que orar pero hay que tener la luz el séptimo chakra encendido en luz para así poder divisar la adversidad imperante y si hay que sentarse un momento para aguantar el ataque hay que hacerlo dice que no siempre se avanza también hay momentos en los cuales hay que sentarse y dice que aun cuando estando sentado estemos sentados sobre la oscuridad nosotros tenemos que estar en la bendición de la pureza la pureza que solo da el espíritu el alma la cual nos conectamos cada día desde aquí desde el horóscopo de Enrique esta bella alma hoy une sus manos en luz en señal de que ya ella se expresó lo cual indica que ahora me toca continuar a mí hablando agradezco la presencia de esta bella alma que ha dado un mensaje muy bonito si usted durante el transcurso del video logró ver la presencia de esta bella alma asociada a esta carta hágamelo saber en la cajita de comentarios del video pero si usted para usted fue un vínculo de fortaleza lo expresado por la carta del papa o lo señalado por la carta de la conjetura fue un momento de fortaleza para su vida también coméntenlo en la cajita de comentarios del video para así seguir construyendo vínculos de fortaleza cada día y de unión ya por allí de pronto les voy a traer un video a todos de cómo mantenerse en el espíritu cada día información que ya estamos manejando desde el nivel del espíritu y la vamos a hacer realidad a través de video recuerden ya somos más de 5700 suscriptores en la bendecida red social youtube se está esperando que más de 10.000 personas bendecidas hagan clic en el botón suscribirse de la bendecida red social youtube para que seamos más de 10.000 suscriptores más de 10.000 personas bendecidas unidas por un vínculo de luz recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos